¡Nara, lo has conseguido! ¡Sam! Gracias a Dios. ¡Sorpresa! Tranquila, es uno de los nuestros. Perdona si te he asustado. Este lugar pone de los nervios a cualquiera. Acabamos de hablar con tu tripulación. Están de camino. Mira, me ha vendado el pie. Era lo menos que podía hacer. Mis modales. Perdona, soy Matías. Mira, soy profesor. Me temo que no estoy hecho para la vida salvaje. Cielo, estás agotada. Siéntate. Sí. Sam me estaba hablando de la renta del sol. Sí, gímico. ¿Puedes contarme más? Siento curiosidad. Bueno, aunque no lo creas, se puede decir que hace dos mil años la reina gímico controlaba todo Japón. Le encanta contar esta historia. Gímico era hermosa. Hermosa, enigmática, enigmática, pero también despiadada y poderosa. La leyenda dice que tenía poderes chamánicos. Y en este punto, suelo desconecta. Bueno, siempre hay algo de realidad en los mitos. Comandaba un ejército de guerreros samurái, la guardia de la tormenta, que acababan con todos los que se atrevían a enfrentarse a ellos. Dicen que gímico manejaba a su antojo la salida del sol y todo lo que sus rayos tocaban, desde las montañas hasta allende los mares. ¿Pero qué no pasó? ¿Sam? ¿Matías? ¡Sam! ¡Sam! ¡Mierda! ¡No! ¡Sam! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hay más adelante? Vale.